Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Saludos una vez más, por aquí les saluda Rafael Quiñone en YouTube. Hoy les vamos a preparar un remedio casero para eliminar los parásitos que lo hacen gold a usted, que le avientan la barriga, que le hacen ver el abdomen más grande de la cuenta. Hoy les voy a preparar un remedio casero para eliminar los parásitos de la meba, los parásitos que lo hacen la cándida, llamado cándida, que le aumentan el estómago, que a veces usted cree que está gordo y no come, son base o causa de estos parásitos. Y hoy les vamos a preparar un remedio casero para eliminar esos parásitos con dos ingredientes que vamos a usar, que son tres dientes de ajo, un vaso de agua y una zanahoria ya lavada y picada. Quédense aquí porque con este remedio le aseguro 100% que le va a funcionar porque vamos a eliminar o vamos a matar esos parásitos. Esos parásitos cuando usted comience a tomarse este remedio en ayunas por una semana, este remedio cuando usted vaya al baño a hacer su necesidad, va a botar esos parásitos ya muertos que su cuerpo no desea. Si usted es la persona que tiene un estómago grande y no encuentra cómo eliminarlo, son causa de esos parásitos que usted va a eliminar con este remedio casero que le vamos a preparar con zanahoria y tres dientes de ajo que es todo lo que usted necesita. Tomarse esto en ayunas todos los días durante una semana y usted verá como su abdomen se mantendrá plano y se va a sentir liviano fuera de esos parásitos. Quédense aquí porque les voy a enseñar cómo lo voy a preparar y cómo lo vamos a hacer para que no lo dejen de hacer en su casita. Continuamos. Ok mi gente, como ven por aquí tenemos la licuadora y tenemos un vaso de agua que ya le echamos. Estoy usando una zanahoria mediana para este remedio. Solamente una zanahoria, la lavan, la pican y no tienen que pelarla porque esto se va a licuar y se va a colar al mismo tiempo. Y también tienes que usar tres granos de ajo como esto que le estoy mostrando aquí. El próximo paso vamos a licuar esto con mucho amor y con mucho cariño. Como ven por aquí ya está licuado, ahora vamos a colar nuestro remedio. Ok, ya como ven por aquí ya está licuado y colado nuestro jugo. Esto no lleva azúcar, nada de endulzante. Recuerden que esto es para eliminar toda clase de parásito en su estómago o en su barriga. Pues ya ustedes saben, denle like a este video, compartan lo que es muy importante para que muchas personas se salen. Pues será hasta la próxima y que tengan un bonito día. Bye bye.